Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La advertencia de Evo Morales sobre el posible aplazamiento de elecciones en Bolivia. El país actualmente en cuarentena por el coronavirus tenía previsto celebrar elecciones el próximo 3 de mayo tras la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019 en los que el expresidente aspiraba por un cuarto mandato. La nueva fecha de los comicios aún no ha sido fijada. Antes de continuar con esta información los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con las últimas noticias de Bolivia. El expresidente Evo Morales lanzó una advertencia contra el posible aplazamiento hasta 2021 de las elecciones de su país aprovechando la pandemia del coronavirus que ha llegado como anillo al dedo a la derecha. Sería un grave error hacer otra convocatoria. Sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar eso hasta el próximo año. Un gobierno de transición lo más antes posible tiene que garantizar las elecciones. A eso se llama gobierno de transición. Así fue como dijo Evo Morales este lunes a la AFP. Ellos han pedido postergar las elecciones usando la emergencia por él. Coronavirus. El COVID-19 llegó como anillo al dedo a la derecha para que pueda postergar. Siguió añadiendo. Bolivia actualmente en cuarentena tenía previsto celebrar elecciones el 3 de mayo tras la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019 en los que Morales optaba por un cuarto mandato. Morales se vio obligado a renunciar a la presidencia en medio de protestas y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciara irregularidades a su favor en esos comicios. Desde diciembre el expresidente se encuentra refugiado en Argentina. Nosotros también dijimos primero la vida, no las elecciones. Dijimos los días de cuarentena sean 30, 40 o 50 días. Esos tiempos solo se debe postergar, pero ellos quieren ahora postergar hasta el próximo año. Sostuvo el exgobernante socialista. La nueva fecha de los comicios aún no ha sido fijada. El Tribunal Supremo Electoral propuso al Congreso que estos se realicen en algún momento entre junio y septiembre y de momento no está planeado en el debate público posponer los comicios hasta 2021. Según un sondeo de mediados de marzo de la encuestadora Cies Mori, el candidato del Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce, del fin político de Evo Morales, encabeza con un 33,3% la intención de voto, seguido el exmandatario centrista Carlos Mesa con 18,3% y la presidenta provisional Gineña Ñez con 16,9%. Morales, que gobernó por casi 14 años Bolivia, defendió su gestión en el área de salud frente a las críticas según las cuales el sistema sanitario no está en capacidad de enfrentar la pandemia. Es una campaña sucia, como siempre, es un gobierno que gobierna en base a la mentira. En este momento hay por lo menos 6 o 7 hospitales de segundo nivel y 5 o 6 hospitales de tercer nivel terminados y no están siendo equipados. Nosotros los hemos dejado con presupuesto para equipamiento, aseveró. A la pandemia se le atiende con medicamento y alimento y no con tanques ni gases lacrimógenos, enfatizó. Déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes de esta noticia. Los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones solo si quieren estar bien informados. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.